cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá las personas que manejan la parte técnica con maestría reflexiones enseñanzas para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo a eso nos dedicamos a buscar que compartimos con los oyentes con un objetivo yo diría que exclusivo y es de qué manera podemos trasladar conocimiento de qué manera nuestras reflexiones le pueden ayudar a una persona a mí no me cabe la menor duda en el sentido de que un libro una película una experiencia o incluso una sola frase puede cambiar la vida de una persona y la puede mejorar y de eso es de lo que se trata la consejera penélope davlin contaba en inglaterra la historia de dos hermanos uno de los cuales estuvo 10 años en la cárcel por robo a mano armada cuando le preguntaron por qué lo había hecho el sujeto explicó que su padre alcohólico se había pasado la vida entrando y saliendo de prisión y se preguntaba cómo podría yo ser distinto sin embargo el otro hermano quien tenía una familia feliz un gran empleo y era un ciudadano ejemplar decía que el alcoholismo y la vida delictiva de su padre lo habían llevado a hacer exactamente lo contrario el comportamiento de un padre a uno de los hermanos lo hizo delinquir y al otro lo convirtió en un ciudadano ejemplar para que vean para que vean este enfoque que alguna lección nos debe dejar lo fácil ya está hecho nos dice el profe y gorro lo fácil ya está hecho lo difícil lo haremos lo imposible lo venceremos lo fácil ya está hecho lo difícil lo haremos lo imposible lo venceremos en mi seminario de así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto todas las personas tienen que pararse hablar en público porque la única manera de aprender a hablar en público es hablando aprender a hablar en público viendo vídeos en youtube es como aprender a nadar pero por correspondencia en algunos ejercicios que hacemos las personas se presentan su nombre profesión actividad empresa donde trabajan cuál es su frase favorita y por qué cuál es el concepto más importante que han escuchado sobre este tema sobre el otro entonces las personas siempre se presentan en una oportunidad estaba trabajando mi seminario para una empresa de tecnología no voy a mencionar qué empresa era entonces como todos tenían que decir en algún momento del seminario cuál era su frase favorita y por qué o su actitud favorita y por qué llegó el turno de el gerente de recursos humanos y varias personas con algo de humor dijeron ay ya sabemos cuál es la frase de nuestro jefe ya sabemos cuál es cuál es la frase que va a decir el jefe entonces yo les pregunté cuál es la frase él va a decir lo siguiente mi frase favorita es pues si fuera fácil conseguiría otro y le pagaría menos pues si fuera fácil contrataría otro y le pagaría menos entonces yo les pregunté que a qué se debía esa frase y me contaron que cuando un empleado de la empresa le decía al jefe no que eso es muy lejos que eso es muy difícil que eso es muy complicado él siempre le decía mire sabe que si fuera fácil conseguiría otro empleado y le pagaría menos como yo sé que es difícil es que lo tengo a usted y le pago también entonces tal vez pensaba como pienso yo en el sentido de que uno frente a los problemas no debe enfocarse en el problema sino en la solución y hay un texto absolutamente maravilloso tal vez uno de los textos más leídos en la historia y en el mundo que se llama la carta garcía lea ese texto y si tiene empleados ponga póngalos a que lo lean porque es un texto absolutamente maravilloso que se llama la carta garcía se lee en cinco minutos en uno de mis libros que se llama páginas sabias lo incluimos pero usted lo puede localizar por internet pregúntele a google sobre la carta garcía y lee este texto y ojalá que se lo que se lo que se lo haga leer también o que se lo sugiera a sus empleados la carta garcía mis herramientas de trabajo amor comprensión bondad perdón amistad ganas entusiasmo y pasión y pasión en una oportunidad hablé con Ricardo Alarcón un altísimo ejecutivo colombiano de medios masivos de comunicación y decía una cosa que es muy interesante cada vez que yo llego a mi oficina me hago esta pregunta yo todavía merezco ser el presidente de esta empresa y cuando me conteste que no me voy y esa es una pregunta que uno debería hacerse para triunfar en la vida se requiere ser profesional y que ser profesional hacer bien su trabajo hacerlo con amor sentir orgullo de uno mismo y de sus realizaciones hay que ver también lo bueno que nosotros hacemos y los jefes sería bueno que de vez en cuando sorprendan a los empleados haciendo las cosas bien eso también sería muy interesante y no siempre sorprenderlos cuando las hacen mal vamos con algunas reflexiones algunas recomendaciones de un tema trascendental que es el tema de así se habla en público hablemos con pasión casal castel decía que un ser sin pasiones es como un candil apagado no produce humo pero tampoco alumbra candil sería que como una vela creo que sí a su discurso le puede faltar pulimento pero debe tener vigor le puede faltar delicadeza pero debe tener fuego no son los defectos los que anulan los discursos sino la falta de virtudes y la principal virtud de una intervención ante un auditorio es el entusiasmo hable con ganas y le aseguro que triunfará una persona que frente a un auditorio no desarrolle brío no desarrolle ganas no hable con entusiasmo no tiene absolutamente nada que hacer al hablar en público a quien desee un resumen de mis cuatro libros sobre el tema de hablar en público con muchísimo gusto no se lo vendo se lo regalo ya si quiere comprar un libro digital hablamos pero este resumen completísimo se lo obsequio es un regalo de nuestro programa una voz en el camino que debe hacer únicamente me escribe y me dice regáleme el material mi correo electrónico es conferencista germandías arroba hotmail punto com cordial saludo maestro ley martin y un agradecimiento con el alma para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo el hecho de que los oyentes nos prefieran y estén en este momento recibiendo nuestro programa lo único que nos debe hacer surgir en el corazón es agradecimiento y el agradecimiento hay que manifestarlo alguien decía que el que agradece en silencio es un ingrato desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa y el que agradece en silencio es un ingrato